Antes le doy la más cordial bienvenida nuevamente a su seminario, que es un reyes corona, su seminario semanal. Pues nuevamente un viernes para vernos hoy de forma especial, ¿verdad? Porque empezamos ahora con una transmisión, bueno, de forma híbrida, donde ahora ya aquí en el auditorio pues tenemos algunas personas que están en presencial y también a través de la plataforma pues tenemos algunos otros participantes, ¿verdad? Pues nuevamente darles la bienvenida a este seminario y bueno, aparte de esa parte especial de estar en presencial, pues el día de hoy se realiza el último seminario a través de la coordinación que he llevado a cabo durante este año y pues sin más solamente quiero presentarles el último video, creo que este seminario se caracterizó por eso, ¿no? Por la presentación de algunos videos en los que pudimos conocer la infraestructura del instituto. Entonces pues el día de hoy les presento el último video, es solamente un resumen de lo que se vivió a través de este año de seminarios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! personas conectadas y creo que es lo que hemos logrado hasta ahora de mayor audiencia aquí en el seminario del instituto y pues muchísimas gracias por el apoyo un saludo 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 Gracias. 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 Gracias.